Visualizo símbolos, no los hago con las manos Dios dio pan y mastiqué con las encías Satélites en el tabaco, en la tele Cuanto más rico está, más cáncer tiene Cómprame puta, cocino al punto Huyo de ese hachís malo que me da dolor de cráneo como a Tetsuo Vivo atento, esculpiendo en el tiempo Me salto al continuo espacio-tiempo Fumo mientras pienso en hacerme de oro Con pensamientos de cobre Del niño al hombre, del hombre al alien Actos sin corte, conciencia, velocidad de fuga Silencio, se ruedan gritos en tu ciudad Rabia escupiendo, Newham General Eric Urano y Taruno, Cryptamag, puta 2014 Cosmonautica Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video